La verdad es que hacía muchísimo que no visitábamos el Hotel Edén y es por esto que la producción del pasado fin de semana estuvo recorriendo estas ruinas y desde allí nos trae la nueva propuesta de Marea en ropa deportiva que te cuento que ya lanzó el 20% de liquidación en toda su colección otoño-invierno. Y lo mejor es que podés conseguir todos estos diseños en su nuevo local en Patio Olmos. Marea en nivel 1. Marea en nivel 1. Marea en nivel 1. Marea en nivel 1. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!